¿Qué tal amigos? Yo soy Martín Severino y esto es un breve informativo de Noticias CTV. El mundo avanza y con él las informaciones y en esta ocasión les cuento que... Con el objetivo de detener la propagación del coronavirus durante la Semana Santa, las autoridades del municipio de Santo Domingo Oeste sostuvieron una reunión para tratar los temas relacionados a la seguridad y a la salud de los municipios durante la suelto de la Semana Mayor. Aparte de los temas relacionados a la salud, en dicha reunión también se trataron temas relacionados a velar y mantener el orden en distintos sectores del municipio, así como también se determinó la clausura total de algunos balnearios de la zona. Al finalizar la reunión, las autoridades congregadas se comprometieron a trabajar de manera conjunta para que ningún municipio violente los mandatos establecidos por los organismos de salud y por el Poder Ejecutivo. Cerrar si es necesario todo lo que se llama piscina, clubes y balnearios, donde quiera que haya muchas personas juntas que interrumpan el protocolo de salud pública, pues nosotros estaremos en capacidad y al Junto de la Policía Nacional de cerrarlo. Así anda el mundo, así anda nuestro país. Yo soy Martín Severino y esto ha sido un breve informativo de Noticias CITV. Les invito a que se mantenga pendiente cada una hora los boletines informativos de nuestro canal y que se mantenga disfrutando de nuestra programación.